¡Abrimos o morimos! Dueños de sonidos, de salones de fiesta, meseros, creadores de banquetes, rentadores de limusinas y trabajadores del espectáculo, se manifestaron este día para exigir a las autoridades de Morelia se les permita reabrir de una vez, puesto que llevan ya casi un año sin actividades y su economía está completamente colapsada. Un contingente de al menos 500 personas marcharon por la avenida Madero desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta llegar a Palacio Municipal para demandar que se les deje trabajar al grito de abrimos o morimos y piso parejo para todos. Reclamaron a las autoridades se considera el sector pues hasta ahora dicen solo se les cerró sin ningún tipo de apoyo. Tan solo en el rubro de los salones de fiesta dijeron que al menos el 25% ya cerraron definitivamente ante la imposibilidad de poder seguir pagando los servicios y renta de los lugares. Lo que solicitamos es que si ya hoy el gobierno del estado y el municipal permitió que los negocios se abrieran con ciertas medidas sentimos que los salones están siendo discriminados por no valorar que también podemos brindar la seguridad en la salud y poder reabrir. Explicaron que por más de un año han enviado solicitudes al Ayuntamiento de Morelia para ser recibidos y escuchados y hasta hoy se les recibió por primera vez, ya que luego de la marcha fueron recibidos por las autoridades. La secretaria del Ayuntamiento de Morelia, Mónica Ayala García, les solicitó espera de un mes más para poder considerar abrir puesto que apenas el municipio pasó a bandera amarilla y se avencinan las vacaciones de Semana Santa y se debe trabajar para que los contagios de COVID no incrementen. Porque, bueno, hemos regresado a Semana Nueva Amarillo, pero eso no quiere decir que ya estemos del otro lado. La verdad es que si nos descuidamos poquito, tenemos dos vías, o transitamos a Semáforo Verde o nos regresamos otra vez a Semáforo Naranja. Yo les pediría que consideraran que marzo nos da como la posibilidad de transitar hacia un lado o hacia otro. Es pedirles un mes de observar medidas, nada más. Revisemos esto en abril. Ante ello, los manifestantes señalaron que su economía no puede aguantar un mes más y pidieron se les deje abrir con aforos reducidos, así como que se aplique piso parejo para todos los negocios, pues en casos como restaurantes y bares, dicen no señalan las medidas sanitarias y aún así siguen operando. Es un único elemento de trabajo que hemos visto como la mayoría de verdad se han deshecho de sus cosas y de sus pertenencias. Salones que han cerrado, la luz, el agua, el todo, tenemos que pagarla. Y no hay ningún... Ese es un tema que también queremos aclarar, que a veces nos pueden apoyar en eso, porque la verdad muchos ya no aguantan con los gastos. Segundo, estás diciendo eso de que te nos esperamos. Yo creo que si nos hemos esperado tanto lo pudiéramos hacer, pero que sea como tenemos diciendo en nuestro blog, piso parejo, que sea parejo. Por último, las autoridades señalaron que tendrá que ser el comité municipal en conjunto con las autoridades estatales quienes aprueben o no que se pueda reactivar este sector y la respuesta se podría dar este próximo jueves. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla. Muchas gracias. 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 Gracias.